En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La segunda de nuestras sesiones sobre claves especiales, la vamos a tener con respecto a un tema que causa mucha confusión, causa muchas dudas. Es todo lo que tiene que ver con lo extraordinario. Por extraordinario entendemos visiones, revelaciones, oráculos, mensajes, milagros, todo ese tipo de cosas. Entonces lo que vamos a hacer es, dos puntos muy concretos. Primero, hablar un poquito sobre lo sobrenatural y las actitudes que toman distintas personas con respecto a lo sobrenatural. Tratando de buscar una postura sana, una postura que sea la que nos enseña nuestra iglesia, siempre con ese equilibrio, con esa sabiduría. Y lo segundo, vamos a hacer una nota sobre revelaciones, refiriéndonos a revelaciones privadas, revelación pública, etc. Entonces vamos primero con la parte de lo sobrenatural. En el análisis de lo sobrenatural encontramos que hay personas que rechazan todo. Es decir, para ellos, por definición, lo que llamamos milagro es imposible. Para estas personas hay que negar, por ejemplo, que pueda resucitar a alguien, incluso que se pueda jurar los milagros sobre la naturaleza. Todo ese tipo de cosas para ellos son simplemente fábulas, son simplemente ficciones. Algunos dirán, son embellecimientos, embellecimientos literarios, o recursos para buscar, agrandar la figura de un líder. Entonces, hay personas que niegan, niegan de plano todo lo sobrenatural. Y esa posición resulta a veces bastante difícil de rebatir, porque en el curso de la vida ordinaria, uno no ve cosas tan extrañas. En el curso de la vida ordinaria, más bien lo que uno ve es que si una persona está gravemente enferma, se muere. En el curso de la vida ordinaria, lo que uno ve es que si uno intenta caminar sobre el agua, se hunde. En el curso de la vida ordinaria, lo que uno ve es que las cosas son lo que parecen, parecen lo que son, y están determinadas por unas leyes que son las leyes de la ciencia. O sea que incluso dentro de la misma iglesia católica, hay algunos autores que toman esta postura. Es la postura de la negación total, nada de eso existe, todo eso es fruto de la ignorancia, o de explicaciones falsas, o de deseo de agrandar una figura religiosa del pasado, o tratar de crear una devoción. Es decir, en síntesis, para ellos, todos los sobrenaturales engaño. Me parece que la mejor respuesta a esa postura, viene de dos afirmaciones. La primera la hizo el Papa Benedicto, refiriéndose al caso de la infancia de Jesús, y los llamados Evangelios de la infancia, es decir, los capítulos 1 y 2 de San Mateo, y capítulos 1 y 2 de San Lucas. Dice el Papa Benedicto que, cuando se niega la posibilidad del milagro físico, se está negando la posibilidad de la soberanía de Dios sobre una parte de la creación. Es decir, si las leyes de la naturaleza tienen un carácter tan absoluto, que nunca pueden ser contradichas, nunca pueden ser superadas, nunca pueden ser suspendidas. Entonces, quiere decir que también Dios estaría sujeto a esas leyes, y eso significaría que Dios en realidad no es creador o autor de esas leyes, sino que está sometido a ellas, y que en cierto sentido esas leyes son, por decirlo de alguna manera, superiores a Él, o más potentes que Él. Entonces, hay que darse cuenta que la negación de los milagros físicos implica una negación de la soberanía divina, una negación del poder de Dios. Hay que darse cuenta de eso. Y por consiguiente hay que darse cuenta que no se puede negar la posibilidad del milagro físico, no se puede negar, sin atentar seriamente contra la fe. Para nosotros es parte de nuestra fe que Dios es el único creador de todo lo que existe, lo decimos en el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Dios es el único creador de todo, y es creador de todo el ser. Eso significa que Dios no solamente crea la materia, siendo sometida a la materia, unas leyes ajenas a Dios. Dios es creador de la materia y de las leyes que rigen la materia. Dios es creador de lo que vemos y de lo que no vemos, y es creador, para decirlo en síntesis, de todas las dimensiones conocidas o por conocer sobre el ser. Con esa afirmación uno ve que no se puede negar realmente la posibilidad de que esas leyes de la naturaleza sean suspendidas. Entonces, además, nosotros sabemos que la iglesia es muy seria en estos temas, y nos damos cuenta que una y otra vez la iglesia nos ha enseñado que, por ejemplo, en los procesos de beatificación o de canonización, se pide precisamente que suceda un milagro. Milagro sucedido por la intercesión del candidato a santo o a santa. Y la verificación de esos milagros es tan seria como el proceso mismo de canonización o de beatificación. Entonces, si la iglesia ha canonizado a tantas personas, hablemos sobre todo de canonizaciones recientes, detrás de cada una de esas canonizaciones hay un proceso científico de investigación. Porque si se pide un milagro, si se pide que se compruebe un milagro, quiere decir que se hace todo un ejercicio de comprobación del milagro. Por ejemplo, si se trata de una curación, pues se trata de verificar que sí haya sucedido la curación. De eso es de lo que se trata. Y que esa curación es inexplicable en términos de las estadísticas sobre esa enfermedad, y es inexplicable en términos del tratamiento que la persona recibía. Si una persona, por ejemplo, tiene lepra, y a esa persona le decimos que se baña en un libro, en un libro, que se baña en un río, y la persona va y se baña en el río y queda curada como le pasó a Nahamán, el sirio. Si esa persona va y se baña en ese río y queda curada, pues el agua no es explicación suficiente, el agua de un río no es explicación suficiente para que una persona se cure. Entonces vemos que ha sucedido un milagro. Así que, la evidencia que tenemos sobre el hecho de que sí suceden cosas inexplicables desde el punto de vista de la ciencia es doble. Por un lado está la teología, lo que dice el Papa. Si negamos la posibilidad del milagro, estamos negando la soberanía de Dios. Y segundo, está el hecho de que en cada proceso de canonización y en cada proceso de beatificación, lo que se pide precisamente son milagros comprobados. Uno podría decir que tal vez en algunos casos esa comprobación ha debido hacerse de una manera más rigurosa. Hay gente que siempre pone en duda ciertos milagros. No, si será, si no será. Pero llegar a decir que ninguno de esos testimonios es verdadero, es exagerado. Es posible que haya algunos procesos de verificación de milagros que uno hubiera querido que fueran más rigurosos. Eso es posible. Pero negar todos los milagros no. Entonces, la primera postura que algunos toman con respecto a esto de los milagros es que no existen. Y la respuesta nuestra es que esa afirmación equivale a negar la soberanía de Dios y que además tenemos muchos ejemplos verificados por la ciencia de cosas que son inexplicables. Y ahí tenemos toda esa montaña de milagros, de beatificaciones y de canonizaciones. Por cierto, entre paréntesis hay que hacer una anotación. No en todos los casos la iglesia pide milagros. Cuando se trata de un martirio debidamente testificado no se pide milagro. Entonces los que mueren violentamente y mueren por causa de la fe y consta que esa fue la causa de su muerte, para ellos no se pide milagro. Milagro. Bueno, esa es la primera postura en este análisis de lo sobrenatural. Hay una segunda postura. La segunda postura es la que intenta minimizar lo sobrenatural. Lo minimiza, lo disminuye, sobre todo en términos de coincidencia y de interpretación. Por ejemplo, yo creo que el caso más típico es el paso del Mar Rojo, porque esa es como la historia más famosa de este tipo de explicación. Entonces habrá gente que dice, mire, milagro, milagro no hubo. No fue que hubiera milagro. Pero, como esa parte de lo que se llama el Mar Rojo, el Mar de las Cañas, como esa parte tiene a veces el agua crecida y a veces el agua disminuye mucho, entonces lo milagroso estuvo en que cuando ellos llegaron allá, el agua estaba muy, muy bajita. Y cuando esa agua estaba así de bajita, entonces, pues esa coincidencia es la que debe interpretarse como un milagro. Esto dicen algunos. Es decir, que el milagro no estaría en que haya sucedido nada particular con el agua, sino está en la coincidencia. Esa es la explicación que dan algunos. Eso no es lo que yo pienso. Estoy exponiendo distintas posturas. La primera postura es la negación total. La segunda postura es negación parcial atribuyendo a coincidencias. Entonces está la coincidencia. Es una coincidencia. Muchos milagros de curación tratan de ser interpretados de esta manera. Por ejemplo, he conocido unos dos o tres historias en mi vida de personas que tenían tumores. Por ejemplo, una señora tenía un tumor en un seno. Se supone que tenían que operarla. Pero le hacen un examen para ubicar las coordenadas precisas del tumor que la señora tiene. Y cuando le hacen el examen resulta que no aparece ningún tumor. Cualquiera de nosotros diría, pues es un milagro. Sobre todo porque se ha hecho oración por esa persona. Pero entonces viene la explicación que niega parcialmente lo atribuye a coincidencia, lo atribuye a estadística o lo atribuye a interpretación. Ponga esas tres palabras que son las propias de la negación parcial. La negación total es nunca sucede nada que se escape a las leyes de la naturaleza. La negación parcial es todo se da, todo lo que parece milagro se da en términos de coincidencias o en términos de estadísticas o en términos de interpretaciones. ¿Qué es una coincidencia? Que cuando llegaron los israelitas la estación seca había estado tan fuerte que entonces prácticamente pudieron pasar. Y luego pues ya vino la otra coincidencia que volvió el agua y entonces los egipcios no pudieron pasar. Es decir, fue una coincidencia. ¿En qué consiste lo de las estadísticas? En que resulta que el cáncer estadísticamente retrocede a veces. Hay algunos casos en que los tumores se disuelven por sí mismos. Es muy raro que un tumor ya macroscópico, un tumor realmente grande, digamos del tamaño de la tapa de este plumón, del tamaño de una nuez, que un tumor así desaparezca y que desaparezca en una semana es rarísimo. Pero estadísticamente, dicen los que toman esa postura, estadísticamente se han dado casos. Y eso no es la oración ni es nada, sino que hay veces que los tumores disminuyen. Entonces esta señora se ganó la lotería positiva. ¿Por qué no se ganó la lotería negativa? Esta señora se ganó la lotería positiva, le retrocedió ese tumor y entonces, bueno, pues está bien, ella dirá que es milagro, nosotros decimos que está dentro de las estadísticas. Algunos se ponen a hacer unos análisis estadísticos bastante grandes. Por ejemplo, se ponen a analizar cuántas personas que se encuentran en una condición realmente ya de agonía, una condición terminal que llamamos, cuántas de esas personas se salvan. Y entonces se ve que efectivamente hay personas que llegan a una condición terminal pero se salvan. Digamos que el organismo es especialmente fuerte o digamos que yo no sé qué características se dan y entonces pues la persona se restablece. Entonces, hay científicos que analizan esas estadísticas y dicen, miren, con oración o sin oración hay casos donde las enfermedades retroceden. Por ejemplo, la tuberculosis. Sucede que la tuberculosis si no se trata y si llega a un estado avanzado es mortal, por supuesto. Pero estadísticamente se han dado casos de personas que tienen una tuberculosis avanzada y sin embargo no sabemos por qué se da un conjunto de circunstancias que hace que el vacilo que entiendo que es el vacilo de Koch, el de la tuberculosis retrocede y es vencido por las por los anticuerpos. Entonces ellos dicen, no es milagro, no es milagro, no es oración, es simplemente está dentro de la estadística o si no, otros dicen es parte de una fuerza mental. Esa es una que me faltó. Mire, las interpretaciones que minimizan el milagro son coincidencia, estadística, fuerza mental o interpretación. Entonces hay otros que dicen, mire, eso no es milagro, es la actitud positiva que toma la gente. Hay personas que toman una actitud derrotista y la enfermedad se las lleva rápidamente. Hay otras personas que tienen una actitud luchadora y esa actitud mental pues debe influir, no sabemos cómo, pero debe influir en la producción de anticuerpos o lo que sea y la persona logra salir adelante de su cáncer o de su enfermedad. Entonces es un asunto de sugestión y otros dirán que no es asunto ni de coincidencia ni de estadísticas ni de sugestión sino simplemente es un asunto de interpretación de la persona. Por ejemplo, una persona dice yo estaba perdiendo la memoria no me acuerdo cuando empezó la pérdida de la memoria dice yo estaba perdiendo la memoria pero me hicieron oración y yo siento que tengo mucha mejor memoria ah pues es lo que usted siente cualquiera siente muchas cosas la gente siente distintas cosas no es que yo vivía con una depresión permanente y me hicieron una oración de sanación y no he vuelto a sufrir de depresión ah pero es que esa es la interpretación que usted da eso le puede pasar a muchas personas además hay una serie de disfunciones del cuerpo que parece que tienen mucho que ver con lo mental y con la actitud de la persona entonces por ejemplo enfermedades de tipo sexual una persona que no yo tenía una impotencia terrible y entonces el señor ha santificado todas las áreas de mi vida y yo me siento mucho mejor pero se sabe que la respuesta sexual tiene mucho que ver con la actitud de la persona y con la mente de la persona entonces la gente dice eso es su interpretación es su mente todo está en su cabeza entonces estos son los que hacen negación parcial o sea admiten que si ha sucedido algo particular algo especial pero eso especial no hay que atribuirlo a ningún ángel a ningún santo a ninguna oración ni a ningún dios simplemente está en las coincidencias está en las estadísticas está en la sugestión o está en la interpretación esa es la segunda actitud ¿qué problema tiene esa segunda actitud? que si nosotros miramos por ejemplo en los evangelios hay muchos milagros que no caben en ninguno de esos por ejemplo el leproso si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y lo tocó y quedó limpio a ver explíqueme eso como una coincidencia se trata de la desaparición prácticamente instantánea de una enfermedad eso no hay estadística que respalde eso no hay coincidencia que respalde eso era que el leproso estaba sugestionado tengo lepra tengo lepra y en realidad no tenía lepra es algo ridículo hablar así simplemente que el leproso tomó una actitud de bueno listos vamos a darle duro a esta lepra no tal como está el relato solo hay dos posibilidades o el relato es inventado o el relato entonces es una falsificación de la realidad o Jesús hizo ese tipo de milagros entonces realmente hay milagros que no hay como no hay como mirar por ejemplo los milagros sobre la naturaleza sobre cosas de la naturaleza tomemos el caso de las bodas de Caná esa agua se convirtió en otra cosa sí o no es así de sencillo entonces no vamos a decir que de tanto en tanto el agua se vuelve vino no eso no es una coincidencia no es una estadística que respalde eso entonces se trata de que Jesús sugestionó a toda la gente no como los magos sugestionó tómense esta agüita tómense por ejemplo tomemos aquí un poquito de esta agüita tómense esa agüita pero verá que le sabe a vino tómense esa agüita tómense puro vino pura sugestión entonces que Jesús estaba sugestionando a la gente es ridículo sugerirlo entonces la explicación parcial uno siente que no funciona no funciona porque hay muchísimos testimonios que no cuadran por ninguna parte por ejemplo nuestra muy amada Catalina de Siena en una época de particular escasez en su ciudad hizo un milagro que se conoce en su biografía como el milagro del vino resulta que había una cierta un cierto barril diría yo que no se nada de vinos un cierto barril del cual sacaban vino y resulta que un día notaron que no se acababa y entonces la gente hizo fila y todo el mundo sacaba y sacaban y sacaban y sacaban tanto que la gente sabía lo que estaba sacando y veían la cantidad de vino que salía y empezaron a decir en voz alta santa tenemos una santa Catalina hizo Catalina hizo el milagro y ella avergonzada de que se hablara tanto de ella entonces hizo oración para decirle a Dios por favor acaba con eso acaba con eso que la gente está diciendo que soy santa yo soy una pecadora acaba con eso y después de mucho orar Dios acabó el milagro del vino pero mientras tanto la gente había sacado litros y litros y más litros y muchísimos litros esos que eran tontos no sabían contar no sabían nada de vino estaban sugestionados ¿cómo se va a explicar eso? ¿cómo se va a explicar eso? y son muchísimos los milagros que se cuentan de los santos y también los que aparecen en los evangelios y que van en ese sentido entonces la explicación parcial no cabe es decir frente a los textos la negación parcial no cabe es verdad que el cáncer estadísticamente retrocede algunas veces eso es verdad es verdad que una actitud positiva frente al dolor frente a la enfermedad ayuda a prolongar la vida eso es verdad pero que eso explique todo lo que llamamos milagros olvídate eso no es eso no es entonces ahí no tenemos una verdadera explicación además hay otro problema las personas que tratan de dar esas explicaciones parciales como por hacer más creíble la Biblia no se dan cuenta de que están entrando en una especie de pendiente inclinada que no les sirve tampoco porque si tú empiezas a decir que los milagros son eso entonces luego que vas a decir por ejemplo de la concepción de Cristo como fue concebido Cristo ah entonces la única posibilidad para los que hacen la negación parcial es llegar a una negación total no lo que sucede es que si hubo relaciones entre José y María sino que ella como estaba cumpliendo el plan de Dios era virgen en su corazón ah si ok perfecto pues eso no es lo que cree la iglesia la iglesia no cree simplemente en una virginidad espiritual cree que genuinamente se trata de una concepción virginal lo que quiero decir es esto nadie se meta por el camino de la negación parcial porque no ayuda a la fe y la razón por la que no ayuda a la fe es porque si empiezas a negar unas cosas tienes que terminar negando todo o que vas a decir de la resurrección resucitó o no resucitó están los huesos de Cristo o no están los huesos de Cristo así de sencillo el que empieza con la negación parcial llega a la negación total no hay otra posibilidad pero llegar a la negación total por una parte te margina de la fe porque esa no es la fe de la iglesia y por otra parte cuando llegas a la negación total hiciste el ridículo porque entonces la gente te va a decir oye si el milagro de la multiplicación de los panes consistía en que la gente compartió lo que llevaba que es lo que dicen muchos si el milagro de la multiplicación de los panes era un compartir lo que cada uno llevaba no necesitamos de tu Jesús no necesitamos de tu iglesia no necesitamos de religión lo que necesitamos es predicar la solidaridad y la justicia predicar la generosidad y la comprensión y para eso no necesitamos religión no necesitamos misa no necesitamos Vaticano ni Papa que nos esté amargando la vida o sea que los que creen que están sirviendo a la fe con la negación parcial como tratando de tender una manito para que el que le cuesta trabajo creer crea olvídense están utilizando una estrategia inútil porque ustedes terminan fuera de la iglesia y además tampoco ayudan a que los otros entren la negación parcial no sirve haces el ridículo no sirve no sirve no sirve no hay manera de que sirva nunca ha servido jamás va a servir porque finalmente las personas tienen que decir eso decir que que si hubo que no hubo es que la mente humana está hecha así dice Santo Tomás de Aquino que la facultad del juicio o sea una de las facultades propias de la inteligencia es juzgar y para Santo Tomás y en esto es brillante como en tantas cosas el juzgar finalmente supone o componer o dividir ese es el lenguaje que él utiliza componer o dividir y componer que es componer es mirar si dos cosas van juntas o si no van juntas dicho de otra manera al final te toca decir si o te toca decir no estaba muerto Lázaro en el sepulcro o estaba cataléptico pues cuando dice Marta la hermana ya hiede que es eso ya hiede entonces te toca decir que el evangelio es una pantomima una serie de historias y de fábulas que tratan de adornar un líder religioso o el evangelio es verdad así de sencillo pero ten presente una cosa que si tú niegas la posibilidad de lo sobrenatural es solamente porque tienes tu fe puesta en otra cosa ¿cuál otra cosa? la ciencia puesto que tú crees y afirmas dogmáticamente que la única posibilidad de conocimiento cierto es la ciencia puesto que tú pones tu fe en eso y es fe no es ciencia oiga la frase que estoy diciendo poner la fe en la ciencia no es ciencia poner la fe en la ciencia no es ciencia la ciencia no pide que se le ponga fe a ella la ciencia pide que se admitan sus resultados dentro de lo que la ciencia puede examinar de esto de ciencia y de los límites de la ciencia ya hemos hablado también en otra de nuestras charlas entonces ten en cuenta que la razón por la que tú niegas lo sobrenatural es porque tú crees en la ciencia es tu fe en la ciencia pero no es que la ciencia pida fe en la ciencia la ciencia no pide fe la ciencia es lógica fría implacable en lo que dice punto que debe hacer un científico frente a un milagro lo que hacen los científicos ateos en el caso del santuario de Lourdes cuantos milagros se han admitido en el santuario de Lourdes dos mil diez mil cuarenta mil cinco veintitrés se han admitido científicamente un poco menos de un centenar un poco menos o un poco más pero entiendo que es menos de un centenar así de exigente es la iglesia menos de un centenar con todos los testimonios que hay y que dicen los médicos porque en la comisión de milagros de Lourdes hay médicos ateos que dice un médico ateo frente a un milagro yo sé que esto sucedió yo sé que esto sucedió y yo sé que ahora está esto así como se pasa de lo segundo que sucedió al estado actual no tengo ni idea no hay explicación desde la ciencia hasta ahí llega la ciencia la ciencia solo puede llegar hasta decir no hay explicación hasta ahí puede llegar entonces llevamos dos la negación total no hay nada sobrenatural la negación parcial si hay cosas sobrenaturales pero lo que la gente interpreta como sobrenaturales coincidencias es lo que está dentro de las estadísticas es la sugestión la actitud que las personas que las personas toman o es simplemente la interpretación que las personas le dan sobre todo en lo que tiene que ver con los cambios de conducta se da mucho eso de la interpretación padrecito padrecito yo quiero darle gracias por un milagro figúrese que usted hizo una oración tan especial y mire que mi hijo cambió un milagro entonces que dicen estos dicen no simplemente el muchacho recapacitó eso no es ningún milagro que se da el hecho de que eso coincidió con la oración o lo que sea porque no admitimos la negación parcial porque la negación parcial no corresponde con lo que dicen las escrituras y por consiguiente si uno pretende sostener la negación parcial llega a la negación total y llegar a la negación total es un acto de fe en la ciencia que no es algo que siquiera la ciencia esté pidiendo se acabó ¿qué otra actitud hay? hay en cambio otras personas personas que se van al otro extremo espiritualizarlo todo sobrenaturalizarlo todo es decir todo sucede por espíritus esa tendencia existe mucho en buena parte del Caribe existen muchas religiones antiguas animistas por ejemplo de tipo africano es lo característico de la brujería y también hay algunas personas que por ignorancia por otros motivos caen en eso el ejemplo típico se ve mejor cuando se habla de cosas negativas cosas negativas como cuáles el demonio del arroz ¿cuál es el demonio del arroz? el demonio del arroz es que yo llevo mucho tiempo luchando contra el sobrepeso y Dios sabe que mi lucha es honesta y sincera pero hay un demonio que se adueña de mí cuando yo voy a comer se adueña de mí y me hace comer mucho arroz entonces tienen que hacerme un exorcismo para sacarme el demonio del arroz yo fumo pero es por un demonio fumador que tengo pero el caso más típico de esta atribución al demonio de los pecados es lo que tiene que ver con la carne con el deseo eso incluso se refleja en alguno de los refranes el hombre es fuego la mujer estopa llega el diablo y sopla dice por ejemplo un refrán como indicando que el demonio es el responsable de ese deseo que sintió la persona y que le hizo pecar algunas personas cuando conocen historias historias tristes de sacerdotes que dejaron su ministerio por un amor humano dan esa explicación entonces dicen no usted sabe que era un sacerdote que estaba haciendo mucho bien pero entonces el demonio se metió y entonces el padre se enamoró y etcétera etcétera es decir toda acción humana casi toda acción humana se atribuye directamente a la acción de un demonio esa no es la postura de la iglesia y es importante que se sepa incluso desde el punto de vista de la teología acuérdate que se habla en teología de la vida espiritual se habla de tres enemigos y uno de los enemigos es el demonio pero ese es uno los tres enemigos son demonio mundo y carne o sea que el mundo no es el demonio la carne no es el demonio el atribuirle todo al demonio y el querer solucionar todo con oraciones de liberación es una exageración que a veces solo lleva a que se tome de una manera caricaturesca lo que debería ser muy serio por supuesto que yo creo en la oración y yo creo en la oración de liberación y yo creo en los exorcismos yo creo yo sé que eso es parte de la fe de la iglesia pero eso es algo muy serio eso no es para estar haciendo oraciones para el demonio de el arroz o el demonio del azúcar o el demonio de los carbohidratos por hablar de comidas no simplemente eso pertenece al ámbito del placer y el placer tiene poder sobre el corazón humano y el placer de sentirse especial y amado eso tiene poder sobre el corazón humano y el placer sexual tiene poder sobre el corazón humano entonces no hay necesidad de estar atribuyendo a todo al demonio fíjate que llevamos tres posturas hay unos que niegan todo lo sobrenatural hay otros que hacen negación parcial y hay otros que quieren atribuirlo todo al señor todo todo directamente a dios o si no al diablo esas posturas no corresponden a lo que cree la iglesia entonces que es lo que cree la iglesia lo que cree la iglesia en realidad es muy sencillo que dios es único creador y verdadero soberano y que por consiguiente según la disposición sapientísima de su providencia y según su corazón que es compasivo dios en algunas oportunidades cambia lo que sería el curso natural inexplicable de los acontecimientos nosotros si creemos en eso todavía hay algunos que ponen este reparo si dios es eterno entonces como puede dios intervenir en el tiempo ese es como un dios que está tapando huecos que está reparando a su creación una y otra vez como como ajustando no tu que sentirías de ir en un vehículo tú vas en un carro por ejemplo y resulta que el conductor a las tres cuadras se baja levanta la tapa del motor que en algunos lugares llaman capó levanta la tapa del motor y entonces ajusta y unas cosas vuelve y cierra anda a cuatro cuadras y vuelve y levanta vuelve y ajusta llega el momento en el que tú dices yo no sé si vamos a llegar o no vamos a llegar con este vehículo no se sabe realmente entonces hay algunos que hacen esa crítica con respecto a los milagros dicen que un dios que tiene que andar haciendo milagros es un dios que está como continuamente haciéndole ajusticos a su creación como que esto no funciona o como que esto no funciona ya esa es otra crítica que se hace a lo sobrenatural respuesta a esa crítica el propósito principal de los milagros no es reparar la creación el propósito principal de los milagros es manifestar la providencia el gobierno de Dios sobre su creación manifestar su majestad su sabiduría y su bondad ese es el propósito el propósito principal de los milagros es manifestar que el reina tan es así que nosotros encontramos que en el evangelio de Juan a los milagros no se les llama milagros se les llama señales son las señales esta fue la primera de las señales que hizo Jesús entonces los milagros no son ajustes reajustes a la creación como el ejemplo caricaturesco del conductor que se está bajando y está apretando aquí y apretando allá ajustando su creación no la creación de Dios es bellísima y así como está está muy bien pero los milagros que son son señales señales de que de la providencia de la sabiduría de la majestad de la bondad de Dios y esas señales son útiles para que nosotros de un modo más generoso de un modo más alegre de un modo podríamos decir también más suave entremos en obediencia y en confianza a Dios es evidente que una persona que experimenta el poder de un milagro siente un deseo muy grande de quedarse con ese Dios que es tan bueno entonces los milagros no son parches no son reparaciones locativas no son ajustes extemporáneos los milagros son señales esta es la versión bíblica y con eso nos quedamos y pasamos a la segunda parte que fue lo que hicimos en la primera parte señalar tres versiones que no son las de la iglesia la negación total la negación parcial y los que sobrenaturalizan todo así no es así no es bueno vamos con las revelaciones cuando nosotros hablamos de revelaciones tenemos que hablar de cómo llega la palabra de qué manera llega la palabra a distintas personas y y esa llegada de la palabra pues algunos lo describen como un dictado en su momento pues hemos dicho que que ese dictado no corresponde a la versión propia de lo que cree nuestra iglesia de nuevo remito a todos a que vayan por favor a la constitución dogmática de iverbum sobre la divina revelación lo que quiero exponer en este momento es cómo se plantea ese tema en esa constitución pero por favor considere ese normativo lo que dice la constitución no lo que yo intento resumir básicamente lo que dice la constitución es Dios es autor o no es autor los agiógrafos los autores sagrados los que escribieron son autores o no son autores entonces había algunos que decían los autores son los seres humanos y Dios no es propiamente autor sino que Dios digamos que dirige da algunas luces no pero Dios no es propiamente autor de la Biblia esa es una postura ¿cuál es la otra postura? la otra postura es miren Dios es el único autor y el ser humano en realidad no importa el ser humano no importa es decir el ser humano es tan muerto como un lapicero como un esfero si por ejemplo James Joyce escribe una obra que se llama Ulises que es muy famosa por supuesto en la literatura James Joyce escribe Ulises utilizando un esfero marca Jumbo yo no voy a decir ese esfero escribió Ulises ¿por qué no lo digo? porque ese esfero Jumbo en realidad era un instrumento pasivo completamente pasivo y yo no voy a decir que el esfero escribió nada porque el esfero no aportó nada el esfero fue simplemente un instrumento muerto un instrumento pasivo en las manos de James Joyce se acabó entonces ¿cuál es el autor de Ulises? James Joyce y un esfero no yo no digo eso ni tampoco digo que el autor de 100 años de soledad es Gabriel García Márquez y una máquina de escribir Remington la máquina de escribir no importa nadie considera la máquina de escribir como coautora de 100 años de soledad o aquí habría que decir Mario Vargas Llosa especialmente como un reconocimiento a la gran nación arequipeña pero sucede que sucede que cuando nosotros hablamos de la Biblia los seres humanos son que son como ese esfero que no saben ni lo que está escribiendo hay personas que creen que cuanto más automática se presenta la revelación es decir cuanto más ausente está el elemento humano más presente está el elemento divino es decir lo imaginan como esos juguetes de los parques infantiles donde hay un balancín que yo no sé cómo se llama eso en Perú eso que cuando sube uno baja el otro sube y baja así lo llaman en muchas partes de Colombia sube y baja entonces cuando sube el uno baja el otro entonces hay gente que piensa que cuando el ser humano está escribiendo Dios no está cuando el ser humano desaparece Dios aparece cuanto más Dios menos humano entonces el ser humano es como un esfero el ser humano no tiene irresponsabilidad Dios es el único autor de manera muy interesante y profética la constitución dogmática de Iberbun dice que Dios es autor y que los agiógrafos son autores los dos son autores o sea que no hay que entender la revelación ni como que Dios le da un codazo al ser humano y le dice quítese que esto lo escribo yo ni tampoco hay que imaginar que son simplemente seres humanos que con sus cavilaciones más o menos bondadosas más o menos inteligentes se acercan al pensamiento de Dios cuando hablamos de revelación hablamos de Dios como verdadero autor y hablamos de los seres humanos esos seres humanos como verdaderos autores ¿y cómo pueden ser ellos verdaderos autores? pues ellos son explica la constitución de Iberbun ellos son verdaderos autores porque utilizando los recursos y el modo de expresarse de su tiempo pusieron por escrito lo que en su voluntad libre consideraban que debían poner por escrito es decir Dios no anula al hombre cuando llega al hombre y esta es una ley muy importante que nos ayuda a comprender el tipo de acción que tiene el Espíritu Santo Dios no anula al hombre no lo anula entonces ¿cómo obra Dios? pues tú piensa una cosa no es tan extraño lo que estoy diciendo tú piensa una cosa la vida que tenemos la hemos recibido de Dios y nosotros somos manifestantes manifestaciones de su gloria y nosotros manifestamos a Dios con el solo hecho de existir y especialmente con la altísima dignidad que tenemos como seres humanos nosotros manifestamos a Dios claro lo manifestamos pero al mismo tiempo cada uno manifiesta también lo suyo tú manifiestas tus convicciones tú manifiestas tus ideas tú manifiestas lo que tú eres lo que tú crees lo que tú crees y se da el caso gracioso que no es gracioso sino doloroso de un ateo el ateo en la medida en que tiene una gran inteligencia y en la medida en que tiene la dignidad de ser humano está manifestando a Dios pero luego abre su bocota y dice Dios no existe entonces él está manifestándose a sí mismo cuando dice Dios no existe pero él está manifestando a ese Dios que niega con todo lo que él es o sea que se manifiestan los dos sucede lo mismo también y mucho más y con mayor claridad y hermosura en la vida de un santo cuando uno ve por ejemplo a un santo domingo de Guzmán predicando él está expresando su ser él está expresando lo que él es y lo que más ama y a la vez Dios se está manifestando en él no se oponen lo que tiene que oponerse lo que debería oponerse es el caso de una voluntad humana y otra voluntad humana si por ejemplo torturamos a una persona creyente y le decimos a menos que tú niegues a Cristo vamos a torturarte a tu hijo delante de ti y entonces la persona movida por un dolor perfectamente explicable dice no no yo niego a Cristo por evitar esa tortura pues es evidente que ahí se ha impuesto una voluntad sobre otra voluntad pero cuando Dios obra en nosotros no es una voluntad contraria ni distante de nosotros la que se impone sino la misma voluntad que hizo posible que existiéramos o sea que Dios es el único que cuando me llena no me suplanta Dios es el único que cuando me colma no me reemplaza Dios es el único que obrando en mí no quita que yo obre sino me hace ser más yo mismo y este es lo característico del Espíritu Santo entonces cuanto más se quieren presentar las revelaciones porque hay veces que se quieren presentar las revelaciones como como que se quieren presentar las revelaciones por ejemplo revelaciones privadas mensajes que la gente dice recibir de Dios y entonces se quieren presentar esas revelaciones como como si la persona estuviera en trance ¿no? entonces la persona entra en trance como el espiritismo es la palabra la persona está como en trance entonces habla únicamente Dios porque él es como un tubo vacío y es Dios el que está hablando a través de él en Colombia hemos tenido el fenómeno de algunas personas que daban mensajes o decían dar mensajes de la Virgen y para dar mensajes de la Virgen tenían que cambiar la voz porque era la voz de la Virgen es decir como quien dice yo soy solamente un parlante y ese parlante está así como este parlante no puede decir yo prediqué toda la mañana entonces así estas personas en mi país algunas pues tratan de mirar esos mensajes de la Virgen de esa manera como quien dice cuanto más desaparece el ser humano más está Dios así no es de ahí nos enseña que así no es pero entonces si habla o no habla Dios claro que habla Dios y no es o sino y y habla del ser humano y por eso nos dice acertadísimamente la constitución de Iberbun nos dice lo siguiente dice en la búsqueda del sentido de la escritura hay que inquirir hay que preguntarse por qué fue lo que quisieron decir los autores y qué nos quiso decir Dios con lo que ellos dijeron qué cosa también explicada entonces la exégesis no es simplemente lo que dijo el autor el autor habló con las limitaciones de su tiempo por ejemplo si ellos creían que la tierra era plana o si creían que había aguas superiores y aguas inferiores esas son las limitaciones del conocimiento científico exiguo que tenían pero una vez que ese conocimiento crece uno se da cuenta que en medio de esa expresión que a nosotros nos puede parecer deficiente Dios estaba dando un mensaje potente y de valor permanente por otro lado no critiquemos demasiado las limitaciones literarias o científicas que tuviera esta gente no lo critique tanto es que acaso nuestra ciencia es la última perfección acuérdate lo que dijimos sobre el valor de la verdad en la ciencia moderna se mira como una espiral que nunca acaba que tal una persona que a estas alturas de la vida dijera las leyes definitivas para la explicación de la gravedad del movimiento bajo acción de la gravedad son las leyes de Newton ay la gente la comunidad científica soltaría la carcajada no 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 has oído de la teoría de la relatividad general de Einstein Newton es apenas un caso particular de la teoría de la relatividad general de Einstein estás muy mal no tienes ni idea pero quiere decir eso que la teoría de la relatividad general de Einstein ya es la explicación completa no porque resulta que hay el descubrimiento de que las galaxias se están alejando de manera más acelerada cuanto más distantes están y en este momento no hay en el planeta tierra una persona que tenga una teoría completa sobre por qué sucede eso y por eso hay un término que se llama energía oscura dark energy energía oscura es el nombre que se le da a la explicación de ese esa energía potencial negativa que ocasiona ese alejamiento y que parece contradecir la gravedad o sea que la teoría de la relatividad general de Einstein tampoco es la última palabra o sea que no nos burlemos mucho de las aguas superiores y las aguas inferiores eso era deficiente comparado con lo nuestro pero lo nuestro es deficiente comparado con lo que venga y lo que venga será suficiente comparado con lo que siga después o sea que lo importante no está en eso lo importante está en que a través de esas palabras hay un mensaje permanente estas son anotaciones que nos ayudan a descubrir un poco como leer lo sobrenatural y como entender aquello de que Dios se revela por supuesto hay una revelación en la iglesia que es la revelación normativa definitiva la que se cerró con la muerte del último apóstol esa es la que está en la sagrada escritura los demás son revelaciones privadas que muchas veces tienen un carácter más exhortativo más a la manera de un consejo que a la manera de un mandato pidamos a Dios que sepamos valorar donde está lo sobrenatural reconozcamos la majestad de Dios y recibamos con mesura y con sabiduría sus carismas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén